Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, diez, once, doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 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 och Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, diez, once, doce. One, two, three, one, two, three, four, five, six, four, five, six, seven, eight, nine, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, ten, eleven, twelve. One, two, three, one, two, three, four, five, six, four, five, six, siete, ocho, nueve, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, diez, once, doce. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que cumplas muchos más. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto mi mano, muevo la mano, y con ella digo adiós. Hasta mañana, hasta mañana Este día terminó Levanto mi mano, muevo la mano Y con ella digo adiós Luna, lunera, casca, velera Toma una moneda para canela Luna, lunera, casca, velera Debajo de la cava tienes la cena Luna, lunera, casca, velera Sonríe un poquito, no tengas pena Luna, lunera, casca, velera Cuando sonríes hay luna llena La paloma azul que del cielo bajó Con las alas doradas y en el pico una flor De la flor una lima, de la lima un limón Vale más mi morena que los rayos del sol La paloma azul que del cielo bajó Con las alas doradas y en el pico una flor De la flor una lima, de la lima un limón Vale más mi morena que los rayos del sol Pon, 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 pon gallinita, muevo Pon, pon, que no caiga al suelo Piquín, picón, piquín, picón Que caiga el huevo en el montón Pon, 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 gallinita, muevo Pon, pon, que no caiga al suelo Piquín, picón, piquín, picón Que caiga el huevo en el montón Pon, 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 gallinita, muevo Pon, pon, que no caiga al suelo Pero piquín picón, piquín picón, que caiga el huevo en el montón.